Hola, en este video vamos a hablar de la tarjeta de PBT y las fechas de depósito. ¿Sabe qué? Mejor vamos a cambiar la cantidad que va a ser depositada su tarjeta de PBT para cada estado. Esta es la tarjeta de menos de 6 años que pueden aplicar, menores de 6 años de los niños que pueden aplicar, y también niños que van a la escuela que están estudiando en casa y no en la escuela, ¿verdad? Entonces vamos a decir cada estado, entonces si están mirando mi video en Taitalk, por favor miren mi video completo en YouTube para poder ver todos los detalles, toda la información y toda la descripción que tengo abajo de descuentos gratis para comida gratis y dinero gratis para ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con cada estado y la cantidad de depósito, que es Alabama, $375, Alaska, $604, Arizona, $375, Kansas, $375, California, $375, Colorado, $375, Connecticut, $375, Delaware, $375, D.C., $375, Florida, $375, Georgia, $375, Hawaii, $375, Illinois, $375, Indiana, $375, Iowa, $375, Kansas, $375, Kentucky, $375, Louisiana, $375, Maine, $375, Minnesota, $430, Mississippi, $375, Missouri, $375, Montana, $375, Nebraska, $375, New Jersey, $375, New Mexico, $375, New York, $375, North Carolina, $375, Ohio, $375, Oklahoma, $375, Oregon, $375, Oregon, $375, Pennsylvania, $375, Puerto Rico, $468, Rhode Island, $375, Rhode Island, $375, South Carolina, $375, South Dakota, $375, Tennessee, $375, Texas, $375, Utah, $375, Vermont, $375, Virginia, $375, $375, West Virginia, $375, Wisconsin, $375, Wyoming, $375, Wyoming, $375, ¿OK? Todo eso fueron los estados y la cantidad de depósito que va a ser en cada estado. Y sí, en octubre están depositando unos. Entonces, miren mis otros videos para saber qué estados están depositando o qué más información hay de parte de Estados Unidos y toda esta pandemia, ¿verdad? Entonces, si quieren ver más videos, por favor suscríbanse, pero también miren en la descripción abajo que tengo muchas ofertas que pueden combinar esta tarjeta con la aplicación de Barra, que ustedes pueden agarrar $15 de descuento, es cierto, $15 gratis y más comida gratis con cupones que ofrece la aplicación. Más que todo, si quieren ordenar algo antes que Black Friday llegue porque va a hacer muchos descuentos, usted puede usar la aplicación de Recruiting. Y sí, usen la aplicación y compren antes de Black Friday porque ya saben que hay muchas cosas que todavía están en el puerto que no han llegado a la tienda en Estados Unidos ni en las tiendas. Entonces, si usted usa mi aplicación de Recruiting, están agarrando $30 gratis de reembolso más 15% de cada tienda por internet. Esos son millones de tiendas por internet. Entonces, úsenlo y van a agarrar más descuentos, ¿ok? Entonces, úsenlo, todos los códigos de referencia están ahí en mi descripción. Entonces, úsenlos para poder agarrar más dinero, ¿verdad? Gracias. Gracias.